Silvia de Jatar, esposa de Braulio Jatar, insiste en que el director de un portal informativo es inocente y debe salir de prisión. Manuel Covela nos informa. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Silvia Martínez de Jatar señaló que durante el proceso judicial seguido a su esposo no se ha podido demostrar la culpabilidad por el delito que se le imputa legitimación de capitales. Dos testigos que ni siquiera el Ministerio Público pudo localizar para tomarle su declaración. Uno de ellos, un indigente del estado Aragua, referido así por sus propios familiares. El otro, un residente del estado Miranda, al que tampoco se le pudo tomar declaración porque tiene un amplio prontuario policial por delitos de homicidio, robo y lesiones. Es decir, ese es el expediente que mantiene a mi esposo preso. Con un expediente así en cualquier país, con seguridad jurídica, mi esposo estaría en la casa, estaría con su familia. La esposa de Braulio Jatar presentó el caso a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, instancia que le prestará todo el apoyo. Ellos han hecho un requerimiento bien importante, que es que sus expedientes sean remitidos a la comisión, a la mesa de trabajo que se encarga del tema de las libertades en el marco del diálogo político en Venezuela, apelando pues a que en efecto de estas mesas salga como resultado la liberación de los presos políticos. Solorza nos agregó que el caso de Jatar y de otras personas detenidas será remitido a la Fiscalía y a la Comisión de Tortura de las Naciones Unidas. Esto es la información, sigan por ahora con más de Noticiero Benevisión.